¡Suscríbete! Les hallaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, comenzaron de volada Y con eso descubrieron que la troca iba cargada Al querer los esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hay una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el conmigo Me va, como este loco, por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo? Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar Mi cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama ¿Cómo se oye? Quiero ser Quiero ser El amor De tu alma El amor De tu alma Y sentir Tus cariñas Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quieres Y sentirte mucho, muy feliz Es mi mayor heredo Por siempre Por siempre